¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Xavi. Están cordialmente invitados este domingo 21 de marzo al gran torneo que se estará realizando en la tienda Aonail Style que queda ubicada en el casco viejo local 22, segundo piso. Así que no se olviden chicos, entre los premios estarán todo tipo de ropa, zapatos, accesorios y tatuaje. Hay mucho más chicos y estaremos con la presencia de Convoy Gamer, que es uno de los streamers más grandes de Bolivia. La Polo, que también es una tiktoker conocida acá en Bolivia. Y mi persona, así que si quieren venir, sacarse fotos, conversar, están invitados. La inscripción, lo único que tienes que hacer para participar es seguir a la página Aonail Style y comprar una prenda en la tienda. Las prendas no necesariamente tienen que ser de alto valor, hay accesorios desde 40 bolivianos. Así que ya sabes, el domingo nos vemos.